Y ahora que estamos en el gobierno del Estado, le pedí a mi gabinete que sean los mejores en cada una de las secretarías. Que si nos piden un 10, saquemos un 11. Y eso solamente es a base del esfuerzo, de la dedicación, del amor al trabajo. Y les he dicho también que el gobierno del Estado no es una empresa privada. Es una institución pública. Es un lugar donde de corazón, más que de ir a cobrar, es una institución que es día y noche. El que quería ser secretario de Salud, pues ya no duerme. El que quería ser secretario de Economía, el otro día que sacamos los programas de las mujeres, pues ni modo, tenía que entregar en ese momento los programas para las mujeres. Y esta es una institución que se trabaja para el servicio público, que no tiene horarios y que tenemos que seguir adelante. Y claro que quiero ser la mejor. Por eso, puse en diferentes áreas, hay que ser compartidos también. Y hay que con humildad reconocer en dónde están las personas adecuadas de diferentes equipos. Y en diferentes áreas, pues hay que poner a las personas que realmente tienen la experiencia, que realmente trabajan con el corazón. Y en diferentes áreas, pues hay que poner a las personas adecuadas de las mujeres. ¡Gracias!